Para Tulio Sosa, organizador del evento de motocross en la séptima fecha a nivel nacional, fue todo un éxito. Y definitivamente creo que fue un éxito la carrera, ha sido muy bien vista, uno que otro percance lamentablemente, esperamos de que los pilotos estén pronto montando nuevamente, pero en sí los patrocinadores, el público, el tiempo, en realidad ha sido espectacular y gracias de antemano a toda la gente que ha formado parte de este evento. ¿De dónde llegaron? ¿Llegaron de todo el país? Sí, contamos con cerca de 90 pilotos nacionales, tuvimos la visita de corredores nicaragüenses, de hecho Duque Parajón fue uno de los primeros lugares en la categoría A, tenemos la baja de José María Reyes que esta fecha está lesionado y está esperando estar al 100 para regresar al campeonato, Fabio de Olancho tuvo un muy bonito papel, muy buena carrera, toma el segundo lugar en la categoría A y esperando que se den los resultados exactos para poder compartirlos con toda la gente y pueda saber qué lugar quedó su piloto favorito. Carlos Mequilla satisfecho con lo que hizo representando a los corredores de la Ceiba. Pues gracias a Dios, una excelente carrera, un excelente evento, hemos salido muy bien, ayer en las prácticas hubo bastante agua, por ende lodo, pero ya hoy gracias a Dios tuvo un clima bastante favorable, el evento salió, es todo un éxito, vinieron corredores extranjeros, aparte de los corredores nacionales y un evento muy concurrido tanto de pilotos como de espectadores y pues gracias a Dios estamos acá saliendo ya con este compromiso. Y los chicos en categoría Peewee también representaron dignamente a la ciudad Puerto de la Ceiba en la séptima fecha de motocross que se corrió en nuestra ciudad. Bueno, todos los niños hicieron un muy buen trabajo, pues hubo dos, tres, cuatro, todos los que corren ahí, de A conmigo, bueno andan muy bien, casi me pasan. ¿Qué tan complicado estuvo por la pista? Bueno, el primer hit estuvo mojado, estuvo húmedo, pero después pasaron la gente y estuvo normal después, sí, el segundo hit. Carrera a carrera se van dando la confianza también, ¿verdad tú? Sí, entre más carreras tenés, los arranques menos nerviosos te pones y más confiado te sentís. Porque estuvo divertida y lodosa, pero también me golpeé. ¿Qué tal tus compañeros con los que competiste? ¿Fue difícil, Juni? Sí. ¿Qué esperas? ¿Mejorar? Sí. ¿Cuántos compitieron en tu categoría? Como cinco. Bueno, es que hay que estar todos los días prácticamente haciendo las prácticas, ¿verdad? Sí. Fueron siete los que vienen. No, 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 no.